Anti-John, mi esposa y yo declaramos impuestos por separado, o sea, espero que lo hagan como married, ¿no? En inglés le llaman married filing separately, o sea, hacen los impuestos y le ponen casado, pero cada quien los hace aparte y no hay problema con eso. ¿Será eso un problema para que él se haga ciudadano? En lo absoluto. Para hacerse ciudadano sí quieren ver que la persona que es residente haya pagado impuestos todos los años, que ha trabajado y ha vivido aquí como residente permanente. Que los haya hecho separados o juntos no afecta, siempre y cuando no ha cometido fraude anti-John. Hay personas que lo hacen separado para engañar al IRS o algo, si inmigración sospecha, algo así, claro que le podría afectar para la ciudadanía, porque para pedir la ciudadanía a Estados Unidos quieren ver que usted sea una persona de buen carácter moral. Entonces una persona que engaña al gobierno no es persona de buen carácter moral, pero si su contador o su CPA le dijo anti-John, le conviene más hacerlos por separado porque va a ahorrar más y no está cometiendo ningún delito, claro que no le va a afectar para la ciudadanía. Entonces hay que ver esos impuestos, asesorarse antes de ingresar la solicitud.